Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, siempre con sed de triunfar. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, donde se encanta ciudad. El ministerio nos dio la muestra a todos y nos recordó el gobierno, el que hicieron disfrazar estos dirigentes, que sea la base, que imponga a sus dirigentes, que sea la base, la que le tome la... No somos nada más los 300 opimientos, hoy unida, con la lucha nacional, con la defensa de los derechos de los trabajadores. ...y nos ayudan a las calles, acudir a las personas y practicar con los padres. El día de ayer fue histórico. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. Ese es el magisterio. Ese es el magisterio con mucha. No lo está contingente. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. El estado de Guerrero, del estado de Veracruz, del estado de Chiapas, entre otros. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. El día de hoy tuvieron clases. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. El gobierno del estado. El avance que se ha estado comenzando en el temor de cierto. La lucha del magisterio es una lucha con gente, con coraje, con gente. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación se le incorporaron. Un mes, dos meses, a un año, tiene el deseo desde 2011. Las calles, yo le doy un aplauso a esa gente nueva que se incorporó a la lucha. Independientemente a la edición de la educación, se les incorporó a la personas que los trabajadores de los trabajadores de la educación. Gracias. Gracias. Gracias.